Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Zigan y Varane entran a la casa de Terget, no pueden encontrarlo. Varane llama al guardia y se enoja preguntando dónde está el hombre. Agarra el cuello del guardia y le pregunta si Ciano tú lo dejasteis. Dylan mira hacia atrás con miedo. Varane dice que él mismo no pudo haber escapado, alguien lo sacó de aquí. Zebrille se pregunta cómo puede renunciar a Yamur. El señor Kudret y la señora Azade vienen al jardín con los Varane y se preguntan cómo escapó Terget y hablan. Cuando Hassan dice tranquilamente que lo encontrarán en algún lugar, el señor Kudret llama a Hassan aparte y lo agarra por el cuello. Cuando dice si hiciste este trabajo, es suficiente, si el pájaro vuela, crees que yo soy el culpable, aparta tus manos y se va. El señor Kudret dice que a partir de ahora tiene a Hassan bajo vigilancia. Todos los guardias vienen con los Varane. Después de que Varane despide a Cian y a la señora Azade, quienquiera que haya hecho esto en las islas, dígales como un hombre, dígales dónde está el hombre. Mientras ella se enoja diciendo dime quién me secuestró, no pongas a prueba mi paciencia, Dylan no puede soportarlo y grita desde atrás diciendo yo lo hice. Cuando Varane pregunta por qué, responde, yo lo hice, no vayas tras ellos. Varane les dice a los guardias, espérenme aquí y agarra el brazo de Dylan y se lo lleva. Aunque me preguntó cómo podía hacer tal cosa, lo hice, aquí están las respuestas. Mientras Dylan libera a Terget, le advierte que vaya rápido y le cuente todo a la policía. Dylan le responde a Varane, tenía que hacerlo, lo hice. Varane pregunta por qué hay que hacer tal cosa. Gull se encuentra con su viejo amigo Saleh. Él está siguiendo a Frat Gull. Cuando Varane pregunta quién te pidió que hicieras esto. Dylan explica que nadie lo pidió, lo hice por Cian. Les dije que no se le puede dar un arma a alguien cuya sangre corre así de loca. Él pregunta, no tienes derecho a dejar al hombre, ¿cómo puedes hacerme esto? Varane dice que ese hombre me iba a dar el nombre de mi enemigo, pero ahora no puedo saberlo por tu culpa. Dylan dice, pero ganaste a Cian, casi se convierte en un asesino. Frat, que presenció desde lejos la conversación íntima de Gull y Saleh, se enoja. Varane agarra a Dylan del brazo y la lleva a la habitación, diciéndole que no vuelva a pensar en nadie. Dylan dice que no entiendes, pero Varane se enoja y dice que lo que entiendo es que no puedes salir de esta habitación como deseas. Mientras Gull se va de Saleh, Saleh le pide la promesa de volver a verse, pero Gull se va sin responder. Varane está extremadamente enojado, se acerca a los guardias y lo regaña, diciendo que no importa quién sea. Ningún pájaro volará en esta mansión sin que yo lo sepa, de lo contrario los mataré y les diré que vuelvan a trabajar. Mientras el señor Kudret está en el mirador, su hermano Ahmed viene y se sienta a su lado. Charlan y hablan sobre su miedo a hacer daño a sus hijos. Javin recibe una llamada telefónica de Sabián y le informa que Dylan liberó al hombre y Varane está furioso. Varane se acerca a Cian, que está parado en el jardín con una pistola en la cintura. De repente saca la pistola de su cintura y le pregunta, te di esta pistola para que la lleves en la cintura. ¿Cómo los encontraremos ahora? ¿Qué quieren de nosotros? Le pregunta a su hermano Varane. Varane dice, mantén tu mente tranquila, concéntrate en tu escuela, pondré a todos en su lugar, no te preocupes y lo abraza. Dylan se enoja porque sabes muy bien que tengo razón, así que no puedes encerrarme en la habitación. Cuando Varane se enoja porque no puedes ocultar tu error de esta manera, Dylan dice que esto no es un error, es una decisión que tomé en ese momento. Cuando Dylan dice que estás siendo terco, Dylan dice que no eres diferente a mí y Varane lo agarra del brazo. Lo lleva hacia adelante y sale de la habitación, diciéndole que no saldrás de esta habitación. Aunque Meltem intenta jugar con Yamur, Yamur no le pasa el balón. Cuando Zebrille dice, no ves que ella no quiere jugar contigo, Meltem pide permiso y deja a Zebrille. Mientras Dylan llora en su habitación, suena su teléfono y es Sabia. Cuando él la llama para que vaya al jardín inmediatamente, Dylan dice que no. Primero, si quieres proteger a Sabia Varane, vendrás. Cuando le digo que está bien, pero no vendrás aquí de ahora en adelante, Dylan se enoja. Y va hacia él. Zebrille dice que Meltem no es bueno para Yamur y está tratando de no dárselo. Cuando Zebrille se da cuenta de que la gente de la casa está segura de entregarle Yamur a Meltem, piensa que esto no sucederá, la gente de la casa no es consciente del peligro. La señora Cader le pregunta a Gull, ¿cómo pasaste el tiempo con Saleh? Frat, que los oye hablar, intenta escuchar a escondidas. En ese momento, la señora Azade ve a Frat y le dice, ¿qué estás haciendo? Gull dice que actuó así porque quería que Cader formara una familia, pero no quería casarse con alguien a quien no amaba. Dylan se acerca a Sabia y después de decirle que no lo hizo él mismo, Sabia le pregunta dónde está el hombre ahora. En respuesta a esto, Dylan dice, no sé dónde está, déjanos en paz y Sabia se va. En ese momento, Varane se sorprende cuando aparece detrás de él. Cuando Varane le pregunta qué está haciendo, le explica que salió a tomar un poco de aire. Varane la agarra de los brazos, la atrae hacia sí y le dice que si quieres volver a tomar aire fresco, abre la ventana. Dylan dice que está bien y va a la habitación. Varane lo vio hablando con Sabia a sus espaldas y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Zebrille se prepara una maleta con Yamur. Varane le dice a Kerem que la relación entre Dylan y Sabia es como la de un enemigo y que Dylan está haciendo algo, con las amenazas de Sabia. Kerem se enoja y dice, ¿por qué no viene? y te dice, ¿por qué no debería solucionarse? Varane dice que tienes razón, pero no dice nada, esto ya lleva demasiado tiempo, lo solucionaré ahora. Zebrille se escapa en secreto de casa y se lleva a Yamur y su maleta. Cuando Turgu quiere volver a casa, ve a los guardias en la puerta y huye sin mirar atrás. Zevdet no puede comunicarse con Zebrille y le pregunta a su madre. Luego, cuando se dan cuenta de que Yamur y Zebrille están desnudos, se dan cuenta de que los ha secuestrado. Dylan llama a alguien que trabaja en el hospital de Sabia. Cuando Varane entra a la habitación mientras Dylan habla por teléfono, Dylan se levanta presa del pánico. Y Varane se acerca a Dylan y se acerca, preguntándose qué pánico es esto. Dylan responde, nada. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.